Cada dos años, un país diferente recibe a directivos de televisoras educativas de habla hispana en toda la urbe. Esta vez, el anfitrión fue México, teniendo como marco la ciudad de San Luis Potosí. Ahí, la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue representada por el secretario de Extensión y Vinculación, Bernabé Nakashima Corona, y la directora de Televisión Universitaria, Carmen Quiroga. Recibidos por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, los trabajos se iniciaron con la conferencia magistral de José Gordon, el espacio de la ciencia en la televisión, para posteriormente dar pie a los trabajos que habrían de resultar en coproducciones entre universidades, transmisión de programas a nivel internacional y, en general, en una mayor vinculación entre los productores de televisoras educativas de nuestro tiempo. Se presentaron proyectos de producción, así como nuevas televisoras de habla hispana. Se llevó a cabo la Asamblea General, en la cual, mediante la votación de los miembros, se eligió al nuevo director de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas. Para relevar al presidente saliente de la ATEI, Jorge de Cuña de Brasil, se designó como nuevo presidente a Gabriel Torres Espinosa, de la Universidad de Guadalajara, México, del Canal 44, con que se acordó la transmisión de programas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como en diversas televisoras del Cono Sur. Otros acuerdos fueron el intercambio de materiales entre universidades y televisoras educativas de Iberoamérica. Los presidentes, entrante y saliente, hablan para televisión universitaria. La televisión no es un espectáculo. La televisión es un instrumento para la comprensión de los acontecimientos. Esa es la cosa más importante. Vivimos en un mundo de difícil comprensión. Entonces, no podemos reforzar la idea gratuita de un espectáculo. No es un espectáculo lo que se pasa en el mundo, lo que pasa son realidades. Y la comprensión de esas realidades es la misión fundamental de la televisión, sea en cuestiones periodísticas, sea en cuestiones culturales, es mimo educacionales. Es mimo para los niños, menos fantasía, es más cariño, más afectividad. Yo celebro que los canales que estamos ensayando un modelo de televisión universitaria, hoy logremos estos espacios de participación tan importantes para mostrar que sí se puede y que es una forma exitosa de hacer televisión. Nos espera una convocatoria que va a ser parte del compromiso que he hecho acá, una convocatoria reiterada a participar. La asociación no es nadie en particular, la asociación son los socios de ATI y lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer la participación de los socios. Gracias. 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 Gracias.